Carmen, Carmen Ella es el sol, ella es la luz que ilumina mi soledad Su corazón es la pasión que me impulsa hacia la felicidad Solo vivo para ver su sonrisa, a su lado yo puedo volar Ella es Carmen, la chica con la que siempre soñé Es mi Carmen, mujer de la cual yo me enamoré Ella es Carmen, recuerdo aquellos labios que besé Es mi Carmen, por ella lucharé Lucharé Todo cambió, me destrozó Llegó el día que Carmen se marchó Me desperté, no la encontré Y en mi vida nunca más apareció Solo quiero volver a besarla Conquistar de nuevo su corazón No me conformo solo con recordarla Yo sin ella perderé la razón Ella es Carmen, la chica con la que siempre soñé Es mi Carmen, mujer de la cual yo me enamoré Ella es Carmen, recuerdo aquellos labios que besé Es mi Carmen, por ella lucharé She's my Carmen, la diva de mis sueños encontré She's Carmen, todo mi corazón le regalé She's my Carmen, belleza que jamás compartiré She's Carmen, nunca la olvidaré Es mi Carmen, lucharé